Bueno, es que Vero es una amiga de toda la vida, una fanática, y yo soy un amigo de ella. Yo soy yo especial. Vamos a encontrar un te dejo, porque a nosotros les gusta mucho a ustedes. ¿Así? Sí, bien. Tres dijeron sí, muchos sin tres, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuatro? ¿Sinto? Sí, sí, sí. Cuando quieran, me inspiran. ¿Está en la boca? Vamos, Vero. Dale, dale, dale. Me corta un poco, con los voces. Y no abuso de mi voluntad. Mi voluntad es la de tuyo. Pero ahora vos te vas, te vas, y yo te dejo aquí. En el dolor, no ofrezco resistencia. No te entendo y en el dolor. Cualquier excusa es buena para la metal. Sí, yo no estoy. Va el lugar donde vayas a buscar. Lo que me sobra es tiempo. Pero para vos ya está, ya está Y yo te dejo a ti A la hora que yo no te espero Y te doy para que exista Sea o sea, para esta manera De que no haya ni libertad Te dejo con mi libertad Y yo te dejo a ti A la hora que yo no te espero Y yo te doy para que exista Sea o sea, para esta manera De que no haya ni libertad Y yo te doy para que exista Sea o sea, para esta manera A la hora que yo no te espero Y te doy para que exista Sea o sea, para esta manera De que no haya ni libertad A la hora que yo no te espero Gracias por este nuevo abrazo